¡Muy buenas chavales! ¡Es Cremelo! ¡Y estamos en Rainbow Six Age! Gente, muchas veces me pongo a grabar, o mejor dicho, cuando me empiezo a hacer la intro, que es cuando más alto hablo tal y cual, me pongo a pensar, hostias, ¿y si hay alguien de detrás de la ventana? Porque yo aquí delante tengo una ventana, ¿vale? Obviamente no la veis, pero ¿y si hay alguien que me está escuchando? La verdad, me quedo un poco loco, por eso siempre que hago la intro, pues miro como en plan, hostias, que está la ventana... Bueno, no pasa nada. Gente, ayer día 4 de octubre fue mi cumpleaños, cumplí 29 añazos, la verdad es que bastante, bastante. Bastante, bastante curioso, la verdad, así que, obviamente, muchísimas gracias a todos los que me dijeron felicidades en el vídeo este de aquí, ¿vale? Pero todo, esta partida, la verdad es que estuvo bastante bueno, bastante divertida, fue jugando con Pablo, pero bueno, hoy este va a ser el segundo vídeo, si no recuerdo mal, bueno, al grabar esta mañana, literalmente, ni me he acordado de que ayer fue mi cumpleaños, ni he editado las gracias, y por eso lo doyó, pero bueno, vamos a ir a lo que vamos, vamos a ver el tema de filtraciones, en este caso, de 0 byte. Os traigo por aquí, el evento de Doctor Curse está de vuelta en los archivos, esperamos que salga en una semana o dos, tal cual, ¿vale? Estamos a día 5 de octubre, pues la verdad es que yo no me voy a engañar, no sé, si Halloween es a finales de octubre, pues será de aquí a mínimo un par de semanitas, yo creo, ¿no? Para que esté durante una semana, tal y cual, vamos a ver ahora todas las fotillos y tal que haya por aquí, de hecho vamos a ver, bueno, este es el que tenemos actualmente, esta es la imagen que tenemos, como estáis viendo, yo creo, gente, que van a ser literalmente las mismas reglas, ¿vale? Igualmente, madre mía, es que acabo de comer pollo y estoy llenísimo, la verdad, estoy hartísimo, estoy hasta la bola. Vale, estas son las reglas que tuvimos en la otra vez, ¿vale? De hecho, son las reglas de este, solo que son exactamente las mismas que las anteriores, será un 5 vs 5, rondas de 2 minutos, será, bueno, sin fase de preparación y el modo de juego será hide and sec, ocultarse y buscar, sec? Bueno, sí, más o menos, ¿vale? Buscar y conterse o buscarse y pegarse, ya que sé, que esos busquéis, primos. Luego habrá cazadores, que habrá tres tipos de cazadores diferentes, esto lo estoy diciendo para la gente que no sepa cómo es el evento. Igualmente, si queréis saber cómo es, que ponga en mi canal jugando evento Halloween y le aparecerá, ¿vale? Porque, bueno, de hecho, mira, vamos a aparecerlo por aquí, por si hay algún baguete, evento Halloween, ¿vale? Aquí debería aparecer, de hecho, es este, ¿vale? Juego cuando evento Halloween y, de hecho, hace un año, Doctor Curse, etc. De hecho, mira, entre 2019. Hostia, me está quedando zapatos, ahí sí que se notara mucho, pero es que es imposible, lo tengo más apretado que nada. Y eso, ¿vale? Teníamos tres diferentes atacantes, ¿vale? No podíamos disparar ninguno, teníamos que si los martillos, que si no sé qué, estaba bastante guay. La verdad es que este modo de juego o este evento, para mi gusto, es de los mejorcitos. Fue muy divertido, de hecho, me partí el culo con este, uf, con esta partida, la verdad. De hecho, pues mira, 215.000 visitas. Dios, ni tan mal, la verdad. Se notaba que ahí estaba yo inspirado, que estaba bastante graciosa y todas esas vainas. Y, bueno, que a la gente le gustó, a fin de cuentas, ¿no? Dice, los monstruos deben esconderse para sobrevivir a la noche. Ellos solo serán atrapados, bueno, no sé qué más, que los busquéis por ahí si queréis. Vale, gente, tenemos por aquí también un par de imágenes, ¿vale? Por si tal. Este estaba de antes, este también, este también. Este no lo recuerdo, de hecho, esta es... Esta es Melusi, esta no creo que estuviera, porque Melusi allí no existía, porque lo está viendo y esta no está. Este sí que estaba, este creo que no estaba antes, ¿no, gente? No me suena absolutamente de nada, ¿eh? Y tengo, creo que toda la colección de Dr. Curse, ¿vale? Igualmente hay muchísimos más, ¿vale? No preocuparse porque hay muchos más agentes, solo que aquí en este caso se lo ha puesto estos, ¿vale? Igualmente vamos a ver más temas de filtraciones. Dice para aquí, se agregan fondos de tarjetas universales para retratos de operadores. Vale, esto si he entendido bien, ¿vale? Es cuando estás eligiendo el personaje y salen esas plantillas, creo que el marco de esa plantilla es diferente al estilo de League of Legends, ¿vale? No sé si me explico, que tienes... Bueno, simplemente la carta de presentación pues sale algo diferente, con un marco diferente y tal. Pues creo que sería eso, ¿vale? Como veis, esto ha sido publicado hace 23 horas por Zerbyte y creo que sería eso. Estaría bastante guapo, la verdad, estaría bastante güey que metieran diferentes cosillas en ese aspecto, ¿vale? Algo más visual. Dice, los colores que están incluidos actualmente son, o serían, azul, gris, rojo y yellow elite, amarillo elite, entiendo. Pues intento que sea así, la verdad, como tal, me parece guay, me parecería chulo, ¿vale? Que fuese algo diferente, que cuando tú fueses a elegir, pues eso, un personaje o elegir, o mejor dicho, seleccionar ya un personaje, pues que te salga ahí un recuadrito, o sea, en plan de, joder, pues mira ese que chulo el recuadro, oh, pues mira que guapo queda ese recuadro con todo su no sé qué, molaría, ¿sabes? Por cierto, obviamente no sé cómo habría titulado este vídeo, pero bueno, tengo que decir que se filtró y esto, la verdad es que sí que lo sabía, pero como que lo dejé porque dije, vale, no lo voy a filtrar porque un episodio está así un poco conmigo, ahora pues, pues bueno, me apetece filtrar cosillas, la verdad, no me engañaros, y filtraron tanto el nombre de la nueva temporada, ¿vale? Que eso ahora lo veremos porque no me acuerdo, y esto es el personaje, ¿vale? El personaje se va a llamar Thorn, que esto sí que se filtró hace un tiempo, no sé si lo llegué a traer como tal, pero bueno, dice, el dispositivo de Thorn se llama Conchas de Rathorblum, pues ok, bueno, Sills, Sills es como, no sé qué cojones es Sills, entiendo que es concha, ¿no? Entiendo que sí, Rathorblum, no tengo ni maldita idea de lo que es, la verdad, pero lo juro, no tengo ni idea, más cosillas por aquí, bueno, el operador se va a llamar Thorn según parece por aquí, vamos a dar un poquito más para arriba, esto es algo que tampoco he entendido demasiado, ¿vale? Dice, si tú eres propietario de todas las operaciones, obtendrás un conjunto de aspectos de AS en el paquete de vacaciones 2021, bueno, voy a poner el ringer porque entiendo mucho más, ¿no? Si tú eres propietario de todos los operadores, es que aquí, ¿cómo todos aquí? Operaciones, sí, es que yo no creo que sea operaciones, porque no tiene sentido, aquí es ops como operadores, ¿vale? Si tú eres, si tú tienes actualmente todos los operadores de Rainbow Six Siege, entiendo obviamente, tendrás un pack para, o sea, una skin de, bueno, una skin, ¿vale? Para AS, ¿vale? En vacaciones 2021, es decir, en navidades entiendo, ¿no? Vale, es lo que dice por aquí, y luego dice por aquí, a ver, make is the bear, ¿no? Algo así, podría, ¿vale? Es como tal, ¿vale? Podría ser un marcador de posición por ahora, ni idea, ¿y en inglés? Placeholder, for now, ni idea, la verdad, me ha quedado exactamente igual. Y aquí, gente, tenemos el nombre de la operación del, bueno, año 6, temporada 4, Year 6, Season 4, Season 9 is High Calibre, Alto Calibre, ¿vale? Se va a llamar nueva temporada, High Calibre, vamos a ponerlo aquí en español para que lo veamos todos, ahí lo tenemos. El nombre de la temporada, bla, 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 es Alto Calibre, pues la verdad es que es bastante guay, bastante curiosote, la verdad, tengo bastante ganas de que empiece con todo el evento y todas estas vainas, si queréis que siga trayendo más filtraciones, pues obviamente, pues, 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 dad un buen like, la verdad, ¿eh? Trindamere, o sea, Trindamere, ya es verlo y digo, League of Legends. Algún día, y además estuve hablando con Pablo hace poco, porque él se sorprendió, y perdonad que cambié un poco de tema, porque, plan, uy, ¿y esto de qué es? Y era un personaje de Valorant, en plan, joder, y que Valorant sea trending topic en España o en el mundo, por ejemplo, en plan, de putos locos, o sea, y creo que Ray Musichich no lo ha sido en la vida, tal cual, ¿eh? Y Valorant que tiene nadie menos de tiempo, pues imagínate, y Trindamere es un personaje del LOL, hay el tío ahí con su espadaso, no sé qué, ¿eh? ¿Que veo morir? Pues no, me tiro ahí la R para que no muere, encima te pego y me curo un montón, perro. Gente, me despido, un placer, dejadme en los comentarios qué opináis al respecto de este evento, si lo habéis jugado o si lo jugáis en su momento, qué os pareció, si no lo habéis jugado y habéis visto, obviamente, este vídeo de aquí, ¿vale? Que te digo, está bastante guay, de hecho voy a ponerlo un poquito así de fondo, porque está bastante guay, cállate, perro. De hecho, fue en octubre de 2019, claro, van a pasar casi dos años, gente. Guau, es que me lo pasé muy bien, ¿eh? Me lo pasé muy bien con este modo de juego, con este evento, porque me reí muchísimo. Como veis, los defensores lo que podían hacer era ocultarse, podían ponerse trampas, tal y cual, y podían hacerse invisible, que estaba súper guay, la verdad, era muy chulo. Y de hecho, cuando se hacían invisible, corrieron un montón, pero claro, no duraba para siempre. Estaba muy guay, fue muy divertido eso, creo, la verdad. Gente, me despido, mira cómo vamos todos, unga, 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 y a pegarse palos con todo el mundo a ser posible. Mi gente, lo he hecho un placer, gracias a todos por las felicitaciones en el día de ayer, me lo pasé bastante guay, sinceramente, ¡toma, perro! Nada, nos vemos al siguiente viraito, y bueno, yo sé que de momento no estoy haciendo directos, no me apetece, la verdad, pero ya me apetecerá. De hecho, creo que a partir de mañana, cuando pueda streamear el Far Cry 6, que ya me lo dieron los de Ubisoft hace unos cuantos días, pero hasta mañana no puedo publicar nada. Pues eso, seguramente mañana me ponga a hacer directos jugando, ¿vale? Me apetece ya volver a los directitos, y estaba aprovechando alguna excusa, la verdad, así que nada. ¡Un placer! Perdón, vemos por aquí los únicos personajes que había en defensa, ¿vale? Hostia, que guapas estaban las antiguas estos, tío. O sea, te pones a verlas, mirad que guapos, gente. Y ahora que las tenemos ahí súper pochas, joder, con las guapas que estaban aquí, tío, las cartas. Ahí con ese, no sé, con ese, no sé, está guapo, ¿sabes? Míjate, un placer, nos vemos en el siguiente veradito. ¡Adiós! ¡Vaya volpe, pegado tú! ¡Gracias! Míjate, un placer, nos vemos en el siguiente veradito.